Noticias de última hora, descubre encargamento de un diputado prianista, le decomisaron cincuenta y un kilos de merca, pues que iba directamente a los niños, adultos, y jóvenes, precisamente estos hipócritas que dicen que el presidente no está haciendo nada, que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería hacer esto y el otro y que cambiar esto. Bueno, pues resulta que a estos hipócritas se les cae el teatrito, sí, cincuenta y un kilos de marihuana fueron decomisadas en este, en esta empresa de transportes que, pues, estaban abusando de su poder y definitivamente como ya se acabó el chayote, ya se acabó el hueso y los privilegios sobre todo, se dedican al contrabando, pero ¿qué creen? Se toparon con la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel, sí, aquella Guardia Nacional a la que le pusieron trabas a morir, aquella Guardia Nacional que decían que simplemente iba a violentar los derechos humanos. Vemos que no es así, la Guardia Nacional cumple sus funciones. Primero que nada, recuerden allá en Tamaulipas cómo le fue a un grupo de personas que estaban, pues, delinquiendo y, pues, la Guardia Nacional los atrapa. El día de hoy, este corrupto diputado panista, pues, está pagando las consecuencias de ser un reverendo ladrón. Bien por la Guardia Nacional. Y, pues, bueno, desde la Ciudad de México tenemos a nuestro corresponsal Ramón Flores, a quien les damos las gracias por estar al pie del cañón y nos trae precisamente toda esta información y, bueno, vamos a debatir acerca de este tema que es bastante interesante. Ramón, te escuchamos. Hola nuevamente, mi estimado Iber, un saludo a ti, a tu amable auditorio. Pues, bueno, mira, la verdad es que con esto le vuelven a dar un periódico en el hocico al tumbapuercos, a la sumisa del aglodejo, porque ellos están tirando una campañita que, pues, que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, no ha habido decomisos de droga. Pues, bueno, aquí ya hubo un gran decomiso, pero te voy a ampliar la información, mi estimado Iber, porque desde el año dos mil quince a la fecha han sido cinco ocasiones en la que las FGR, perdón, ha descubierto y decomisado paquetes de droga a través de una paquetería en Guanajuato. Se trata de la empresa de paquetería Castores, propiedad del diputado federal de Empan, con licencia y presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez. De acuerdo con el periódico de la jornada, el día de ayer domingo autoridades de la FGR en Guanajuato decomisaron cincuenta y un kilos de marihuana al interior de la empresa de paquetería Castores. Y yo me pregunto, ¿por qué si desde el dos mil quince a mi estimado Iber había habido cinco decomisos? No se le investigaba a este diputado porque pertenecía a la cúpula del PAN y nuevamente volvemos a caer en el estado de Guanajuato, mi estimado Iber. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un gobernador del estado de Guanajuato, de Diego Sinué, que no está haciendo absolutamente nada, donde tenemos altas cifras de homicidio? No olvidemos que el presidente de la república dio a conocer en la mañanera que Guanajuato es el estado número uno en cuanto a homicidios y luego ya nos sale un diputado y luego nos sale un presidente, bueno, un expresidente pederasta y nos sale una ex primera dama ratera y nos salen los hijastros rateros. Pues, ¿qué le están a pasar? ¿Qué le están haciendo a Guanajuato? ¿Qué le estaban haciendo a Guanajuato, mi estimado Iber? Así es, Ramón. O sea, vemos la pura hipocresía, como tú bien dices, los datos nos dicen otra cosa. ¿Qué decían ellos? Que no había decomisos, estaban, de hecho, hasta estaban pidiendo a gritos que el presidente investigara. Bueno, pues, el día de hoy queda más que claro quiénes son los verdaderos delincuentes, queda más que claro quiénes son los que verdaderamente dañaron al país. Así o más claro, digo, porque luego dicen que el presidente no está combatiendo la inseguridad, que el presidente es el causante de todo el daño que está en estos momentos en México. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir tumbapuercos? Ahora, ¿qué va a decir el diputado? Que no sabía, que no sabía, o sea, entra, sí sabe cuánto dinero entra a su empresa, sabe de qué proviene, pero va a decir que de la marihuana él no tenía conocimiento, ¿eh? Porque así son estas lacras, ¿eh? Luego se hacen las muy dignas. Estimado Iber, porque pues va a aparecer como Calderón, que no supo lo que hizo su secretario de Seguridad Pública, y ojo, el día de hoy, hoy se puede dictar ya sentencia, también abonando a este tema sobre Calderón, sobre comandante Borolas, porque hoy comparece Genaro García Luna allá en Estados Unidos, ¿eh? Y hay que tener especial atención qué es lo que va a decir, cuál va a ser el arreglo de Genaro García Luna, donde pueden salir embarrados toda la cúpula del PAN, mi estimado Iber, porque imagínate si este diputadete, que es diputado, ¿eh? Nada más que pidió licencia y dejó a su suplente aquí en la Cámara de Diputados, pues si estaba traficando con drogas, pues no quiero pensar los diputados que son dueños de transportes de pasajeros, del PAN o del PRI, o no olvidemos también a los funcionarios del PRI como Mario Fabio Beltrones, que son dueños de farmacéuticas, que también están tratando de extorsionar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para no entregarles medicamentos, o sea, ¿qué es lo que les pasa? Ellos siguen pensando que tienen el poder y no, señores, el poder ya lo tiene el pueblo y a través de la Guardia Nacional se va a regresar este poder. Y pues bueno, imagínate, 51 kilos, lo que le descubrieron y lo que no le descubrieron, mi estimado Iber, ¿dónde quedó la bolita, no? Pues sí, me están diciendo que está temblando, mi estimado Ramón, no, no está temblando, ¿verdad? No, la verdad es que aquí, ahorita yo estoy aquí al pie del cañón, este, no han emitido ninguna alerta, yo tengo la alerta sísmica en el teléfono también, no, tranquilos, por favor, no hagamos este pánico donde no, no hay, o sea, es una alerta, bueno, recuerden que es un simulacro a nivel nacional y si en sus lugares de casa, o en sus lugares de origen, perdón, se activó la alerta sísmica, es porque es una, es un simulacro a nivel nacional, pero por favor, sean más responsables con con la información, muchas gracias. Ok, sí, nada más para aclarar eso, y y volvemos al tema, mi estimado Ramón, vemos cómo la Guardia Nacional está haciendo su trabajo, ahora, ¿qué van a decir? No pueden decir que está fallando la Guardia Nacional, esta es la prueba evidente, mi estimado Ramón, de que se necesitan efectivamente más elementos de la Guardia Nacional, ¿por qué? si esto está pasando en una entidad federativa como lo es Guanajuato, ¿qué no estará pasando en todo el país, no? Ahora bien, volvemos al tema de que necesitamos más elementos, sí, y lo que tú comentabas, 51 kilos de merca es lo que se encontró en un camión, ¿cuánto no tendrán en la bodega principal? O sea, porque, obviamente, ¿de dónde viene esta mercancía? ¿A dónde va dirigido? Y, obviamente, tienen que tener una bodega central, ¿dónde se encuentra la bodega? Ah, pues ese trabajo lo va a hacer la Guardia Nacional, ténganlo por seguro. Y, pues ya, eso ya suena chingadera, ¿no? Perdóname la palabra, pero anótenle otra raya más al tigre, a Alejandro Gers Manero. Cabe señalar que en el comunicado de la FGR no menciona el nombre de Castores, sin embargo, personal de la Fiscalía confirmó al periódico de la jornada que se trata de la empresa de Muñoz Márquez. ¿Cómo por qué la Fiscalía General de la República no dio a conocer que el decomiso se dio en la empresa de transportes Castores? ¿A quién protegen? ¿O qué es lo que quiere hacer Alejandro Gers Manero? ¿O quiere que por eso pone las regañizas que le quiere dar a Santiago Nieto de, ay, no le digas así porque es un presunto culpable. No, no, no es un presunto culpable. Si se encontró la mercancía en transportes Castores, es como, por ejemplo, si se encuentra el cadáver de una persona en la casa de otra, ponemos que le digamos, pues sí, es presunto culpable porque hay que investigar, pero se tiene que dar a conocer el nombre, la dirección y dónde se encontró el cadáver. O sea, ¿cómo por qué no quieren dar a conocer esta información la Fiscalía General de la República? ¿Qué es lo que oculta, mi estimado Iber? Tienes razón, o sea, ni modos que, a ver, como tú bien dices, ponemos las cartas sobre la mesa. Estamos viendo y ustedes lo están comprobando que nosotros no estamos inventando la información. Esta empresa llamada Castores efectivamente traía 51 kilos de mercancía, se lo encontraron, ¿no? No pueden venir a decir, o cómo ustedes le llamarían a esto. Nosotros no le podemos decir licenciado al diputado, ni siquiera lo podemos llamar diputado. Este es un gran ratero. No hay, o dime tú, o dime tú, mi estimado Ramón, de qué otra forma se le puede llamar de manera elegante o respetuosa, inclusive, que es lo que afirma Alejandro Gertz Manero. Son delincuentes. La manera más respetuosa de llamarlo sería, pase usted, señor narcotraficante, aquí a la Fiscalía, que es su casa, ¿no? O sea, prácticamente lo que le quiere decir él, o pase usted reverendo ladrón aquí a su casa, que es la Fiscalía. O sea, ¿qué le pasa? La verdad es que Alejandro Gertz Manero, o estás con la 4T, o estás en contra de la 4T, y si no aportas, pues mira, la verdad es que yo ya sé cuántas propiedades tienes, yo ya sé cuánto dinero tienes, pues ya retírate, la verdad, este, si no, ¿cómo dice? Bueno, es que te diría yo un dicho de mi mamá, que es muy grosero, pero mi mamá dice que vacas que no dan leche a chiflar a la loma, mi estimado Iber, ahí, interprétalo, pues. Pues bueno, mi estimado Ramón, culminamos con esta nota para pasar a la siguiente, ¿qué te parece? Adelante, porque la verdad, estamos que nos congelamos aquí, pero estamos al pie del cañón, mi estimado Iber. Ok, 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 aquí vamos.